¿A qué oportunidad de negocio responde tu startup? Hacer una aplicación móvil tiene una llegada masiva a nuestro público objetivo. Es el primer videojuego boliviano lanzado en plataformas Play Store y App Store con sistemas de monetización, compras integradas y con contenido de la cultura boliviana. Es innovadora la aplicación ya que muestra los trajes típicos, la música, la cultura boliviana y tradiciones. ¿Cómo has validado tu producto y cuál es tu mercado? Los smartphones activos en el mundo bordean los 2.000 millones de unidades y se incrementan un 3% al año. Los ingresos de las empresas gracias a publicidad en teléfonos han pasado de los 400 millones de dólares en 2009 a aproximadamente 12.000 millones en 2016. Los mercados digitales actualmente se encuentran dominados por Android de Google en un 82% y Apple en un 15%. El mercado objetivo del videojuego comprende gamers entre 16 y 40 años, segmentado para hombres y mujeres, jugadores casuales y cotidianos, en áreas de interés culturales, entretenimiento, ocio y con acceso a dispositivos móviles y computadoras. Hola, soy Álvaro Morales, me encargo del contenido de Social Media y también me encargo de lo que es el CUA Quality Assurance. Soy José, estoy encargado de directos especiales y animación. Hola, soy Jonathan, soy el team líder de programación. Soy Javier Gordillo, soy ilustrador. Hola, mi nombre es Gabriel y soy el encargado de toda la parte sonora del juego. Hola, soy Kenneth, soy el game designer y productor de Atacar. ¿Cuáles son tus planes de crecimiento? Vamos a lanzar cuatro personajes más como DLC hasta el mes de agosto y luego lanzaremos el juego en la plataforma Steam para PC. ¿Por qué debe ser seleccionada tu startup? Atacar Nival es un videojuego único e innovador que puede mostrar al mundo la riqueza cultura y folclórica de cualquier país, siguiendo su estructura y dinámica de juego. Es replicable como elemento evangelizador de cultura y de costumbres. Gracias.